Hacia el costado de la autopista, hacia la mano derecha, mano hacia la capital federal, están con los camiones hidrantes, la gente tira piedra, pueden darlos ustedes a través de la imagen, le han pegado a mujeres con palos, que eran las que estaban en el primer cordón tratando de aguantar y que no los corran. Lore, ¿cómo se inició esto? ¿Con un avance de gendarmería? ¿Qué fue lo que desató estos incidencias? Exactamente, Daniela, esto se inició con el avance de gendarmería, con la intención de correrlos, ahora están volando palos, piedras en el lugar, porque ellos con el camión hidrante intentan que no vuelvan a ubicarse sobre los carriles de la Panamericana. Los automovilistas están intentando avanzar, que eran los que estaban esperando. La Panamericana golpea también, la gendarmería también golpea a alguno de los autos que está. A ver, ahí se me escuchan, Daniela. Sí, te escuchamos, te escuchamos, Lorena, te escuchan por ahí. Sí, sí, perfecto. Bien, bueno, están arrojando los gases lacrimógenos para terminar de correr a la gente hacia la colectora y también el camión hidrante. Y la gendarmería intenta avanzar y que los manifestantes no vuelvan a ponerse sobre los carriles de la Panamericana. Se vivieron momentos de mucha tensión cuando los efectivos de gendarmería les pegaban palazos a las mujeres que estaban en la primera línea del cordón para resistir y que no puedan seguir avanzando sobre los carriles.